La crecida del río Sena no alcanzará los temidos 6 metros con 10 centímetros registrados en 2016. Así lo aseguran al menos las previsiones, pero el Ayuntamiento no baja la guardia frente a posibles daños provocados por las inundaciones cerca del río, que hoy alcanzó los más de 5 metros y medio de altura. Aunque la lluvia siga cayendo sobre la capital y su región, se espera que el máximo de crecida previsto para el fin de semana se sitúe entre los 5 metros 80 centímetros y los 6 metros. Por ello, el Ayuntamiento mantiene contactos con los servicios de transporte, de aguas o de calefacción de la ciudad, para limitar el impacto de esta situación en la vida cotidiana de los parisinos. El Sena, que suma varios centímetros cada día, se desbordó en algunos tramos por los que permanecen cerrados una decena de túneles y carreteras, varios parques y establecimientos públicos y algunos tramos del tren de cercanías, que permanecerán inaccesibles al menos hasta el 31 de enero.